Buenos días damas y caballeros, bienvenidos a su canal, yo soy el King del Troleo, gracias por sintonizar este canal Recuerda que en este canal se dice verdad, es sin sola para nadie, en verdad Bueno señores, vamos a hablar de Notichancho, bueno al parecer Notichancho me hizo un video donde está hablando de mi Ya sabes, le está faltando respeto aquí a su dios, pero nosotros vamos a escuchar el video Notichancho, tu estás usando mis fotos y yo también voy a usar tus videos, así que no le hagas a todos cabrón Porque yo no soy de esos fichitas que ponen derecho de autor, para nada Si tú usas mi contenido, yo también puedo usar el tuyo y es un pinche código que debe de existir entre youtubers señores Y así se va a hacer, no te preocupes que te meta derecho de autor porque yo no soy esos, sinvergüenzas o fichitas como el horcado Yo no meto derecho de autor, yo me aguanto a los putazos cabrón Bueno vamos a escuchar su video de Notichancho, vamos a darle réplica a Notichancho porque ya anda muy alteradita la muchachona La Notichancho anda como muy preocupada porque aquí su dios le hizo un video Ya saben que yo a mí me gusta decir las cosas como son, me vale un bledo lo que él piense o lo que la gente piensa Pero yo voy a decir las cosas como son, a mí nadie me mantiene ni me paga Vamos a escuchar lo que Notichancho le dice y le falta respeto aquí a su dios Y ya después que ya él, yo voy a hacer pausa para poder contestarle en este video Vamos a ver a Notichancho Un personaje que tiene máscara, dice que quiere debatir con Notichancho Para que veas que yo soy chido, voy a aceptar tu debate Cuando tú gustes nos vamos a debatir Si tienes que hacer tanto, dices que tú tienes buenas preguntas, vamos debatiendo Hablaste mucha calabaza en tu video, claramente que sí, pero es verdad Honestamente hay que ser honestos, hablas calabaza pero hay que darle el reconocimiento que hay verdades Que son verdades, o sea, a mí mucha gente me dice Farando la mexicana, es que tú, es que tú Hablas mucho estiércol, pero la verdad Farando y la dices verdades Honestamente señores, aunque nos duela, la verdad es verdad Bueno raza, el personaje de Quinta quiere que Notichancho le dé aquí un espacio aquí para debatir Así como yo te dejo agarrar mis audios, videos, tú enmascarado de pacotilla Yo voy a agarrar tu audio para que veas que yo hoy te voy a dar un poco de promoción Para que veas que no soy un gacho personaje Vamos a hablar Hablaste del debate, dijiste lo que quisiste Ok, está todo correcto Dices que estás hablando las cosas como son Honestamente te voy a decir las cosas Hoy acepto el debate con este enfermo Para que luego no vengan y digan No, rancho, es que tú, que no sé qué, que no sé cuándo No, estoy diciendo por eso a ese enfermo Que acepto el debate cuando quieras, donde quieras, a la hora que quieras Nos damos hasta con la cubeta, brother Yo no soy cobarde Yo te voy a venir a decir lo que yo traigo Abajo de la lengua Te lo voy a tirar de frente Un gallo jugado o no se hace para atrás Mucho menos un poblano, compadre Donde quiera este gallo, cacaraquea Donde quiera este gallo, viene y canta, señores Aquí no va a haber juegos No va a haber teatro Ya saben que a mí me gustan las cosas como son No me gusta la gente que nomás hable por hablar A mí me gusta que nos vamos a tirar Nos vamos a tirar Cuando quieras, brother Tienes el espacio total aquí Pero yo sí les voy a decir honestamente Y les voy a explicar a todo mundo Un debate no es por debatir Una llamada no es por llamar ¿Por qué razón se los digo, muchachos? Porque cuando tú vas a debatir Tienes que estar asesorándote bien De lo que está pasando en tu chat Este enfermo, enmascarado Dice que el señor Pivitas No estaba achicando el chat ¿Cómo va a estar achicando el chat? Yo no sé ni por qué fue la llamada Si fue Instagram Fue por WhatsApp No sé por qué haya sido Pero, señores Don Pivitas tiene un teléfono A ver, Roddy Chan Yo te voy a contestar aquí ¿Cómo dices tú que Don Epifanio No puede contestar el chat? Bueno, es muy fácil Don Epifanio Tú sabes que Don Epifanio Cuando se pone en vivo Siempre tiene un teléfono ahí extra Donde está checando A ver si el en vivo está bien Si se está escuchando Por ahí se puede checar los mensajes No lo puedes checar en tu teléfono Donde estás en vivo Pero tiene un extra Tiene un reemplazo ahí que está Donde él checa Si realmente se escucha bien el en vivo Lo mismo haces tú Tienes tu teléfono Ahí estás checando Si realmente el en vivo Se está escuchando bien Para ver si no se ha desconectado El internet o X Puede suceder cualquier crash En el internet Ahora, Notichancho Don Epifanio tenía ahí dos aparatos O sea, es muy fácil Él lo tenía ahí Una cosa es que no supo No puede hacer dos cosas Al mismo tiempo Ese es el problema Que no está capacitado Que no tiene los agallas Que no tiene la facilidad El poder de habla Para poder contestar Y a la vez Estar viendo los comentarios Y también dando respuesta A su debate O la entrevista O llamada por teléfono O pregunta O enfrentamiento Pero Don Epifanio Simplemente no le salió Simplemente no está preparado Para eso O sea Es un pájaro nargón nada más Que no la armó Porque barrieron Trapearon con él Eso es la verdad Seguimos Vamos a escuchar A Notichancho Usando para grabarse Y tiene un teléfono Usando para la llamada Agarraron a Dopifanio Lo agarraron O sea Sin como mirar El chat Lo agarraron O sea Automáticamente Vendado de los ojos Así que no vengas a hablar Enfermo de pacotilla King del troleo Como te llaman O sea Cuando se hace un debate Conmigo se la pelan Es Prado Conmigo Si van a venir A debatir Todo lo tengo acá Vamos a Mira Notichancho Pues déjame decirte Cabrón Que cuando hiciste Tu entrevista Con Manny Rox Rox Martínez Como se llaman Ese LGBT Pinche traidor También Ese cabrón Tu hiciste Una entrevista Con él Pero no sabías Ni que tos No sabías Ni que madres Cuando estabas con él Te pusiste nervioso No sabías Ni que pregunta Más bien No parecía Una entrevista Ni nada Parecía una charla De dos compañerismo De viejos amigos De la high school O del college Entonces Tu te parecías así Que prácticamente Se te fue la voz Se te fue Y se me va la voz Como la canción De Alejandro Fernández Se te fue la voz Y entonces No sabías ni que decir Te pusiste nervioso Prácticamente No te salió Palabras muchachona Ahí se te vio Que en vivo Tú te pones nervioso Eso es lo que pasa Vamos a seguir Escuchando Notichancho Porque cuando vimos Que estaba con Manny Rox Martínez Ahí le faltó Palabras Te faltó palabras Te faltó el palabrío Te faltaron todo eso Porque realmente Te pusiste muy nervioso No supiste contestar Qué es lo que ibas a decir Bueno Seguimos Escuchando Notichancho Aquí te escucho Por estos Por estos audífonos Te estoy escuchando Y todo está corriendo Por la computadora Que me está pasando Todo lo que estamos hablando Tengo el tiempo Para necesario Para estar checando Qué está pasando aquí Por si alguien Me está diciendo Oye Barrando la mira Qué está pasando esto No permitas Que digan esto Órale Mira compadre Esto está pasando Así es Conmigo Se la pelan Esprado Tú enfermo De pacotilla Enmascarado De quinta Te lo dice Notichancho El titán De titanes Tú podrías ser Dios del troleo Conmigo te siento Conmigo te vas a sentar Cuando quieras Y si quieres Trae también a tu gallina Esta enferma Recoge botellas Tráela Aquí a las dos Tú y ella Las espero Y para las dos Tengo Tú dices que tienes aquí Tus preguntas bien dadas Y que mira Que yo voy a decir Claro que sí te voy a contestar Y te voy a contestar Con la verdad No te voy a contestar Con hipocresías Porque estás hablando Mucho de calabaza Que tú sí traes preguntas Bien acá Que no sé cuándo Yo sí tengo las preguntas Bien certadas Para ti brother Porque tú no eres Una blanca paloma Te dice ser Dios del troleo Y estabas con el mantecas ¿A poco no te acuerdas Que estabas con el mantecoso Allá Comentándole? ¿No te acuerdas Que alguna vez También la vaca Te estuvo promocionando? ¿No te acuerdas Que los canales Que le tiran Que ella judicita Estabas allá Hasta con Leticia la Pumba La primera hostigadora De judicita La Leticia la Pumba Fue la que se llevó A judicita Más temprano De esta vida ¿No te acuerdas eso? ¿O quieres que te Que te reofrezca La memoria brother? Tú me vienes Y me dices Ay te voy a tirar esto Que por qué No tienes las Las palabras A ver no Vamos a ser claro Aquí en este Te voy a contestar Mira Yo cuando estoy Ya sé si yo apoyo A un canal Yo estoy 100% Con ellos Y no soy traidor Como tú Si no recuerdas Tú estabas aliado Con Fátima Con Azúcar Ustedes tres Eran amigos antes Y después ¿Qué pasó? Lo traicionaste Sí Se traicionaron Eso es una verdad Traicionaste A Azúcar Eso me pasó Tú y Fátima Estaban hablando A sus espaldas De Azúcar Tú Ustedes dos Traicionaron ¿Y acaso yo He traicionado A Leti La patrona? ¿Acaso yo He traicionado A Vispero? A ninguno De esos dos Lo he traicionado Tú si lo traicionaste A Azúcar A Azúcar Lo traicionaste Hay que ser sincero ¿De qué te estás hablando? Sinvergüenza Si traicionaste A Azúcar Muy claro Todos sabemos Que desde ahí empezó La pelea entre ustedes Porque ustedes dos La traicionaron Como así siempre han sido Traicioneros ¿Y qué pasó? ¿Yo he traicionado A la Vispero? No Yo a la Vispero Nunca lo he traicionado Yo veo sus videos Él ve mis videos Pero siempre he dicho yo El día que me traicionen Cualquiera de las personas Que yo apoyo Y que me den la espalda Que me empiezan a hablar mal De mí Es cuando yo salgo Y doy putazo Eso va a ser así Siempre lo he dicho Pero yo no he traicionado A la Vispero Sí Yo he comentado Yo acepto He comentado Porque soy una persona honesta Soy una persona intachable Íntegro Yo lo apoyaba Y él nunca ha hablado mal de mí Ni yo he hablado mal de él Por lo cual Yo no he traicionado A ninguno de ellos ¿Acaso ha hablado El Vispero mal de mí? No, ¿verdad? Yo tampoco he hablado mal de él ¿Le he hecho video malo a él? No, ¿verdad? Ya ves Ya ves cómo soy yo Yo no soy corrupto Yo no soy deshonesto como tú No soy traidor como tú Y tú has traicionado a muchas personas Has traicionado a muchas personas ¿Qué pasó? A ver, vamos a ser sinceros Tú y el horcado eran amigos, ¿no? Que mi amigo Que tenía mucho talento Que no sé qué Y me tirabas a mí siempre mierda Decías, ¿no? Que el kind del troleo Que este no tiene contenido Y al horcado lo apoyabas Tanto así Que después Por tu ineptitud Por no tomar decisiones chingonas Por no saber discernir Pues el horcado nada más te usó Para sentirse protegido De Lili de Oklahoma Eso es así Hay que ser sincero Déjate de serte el tonto Eso fue así ¿Y qué pasó? Traicionero De este El horcado te traicionó, güey Cuando vio que estuvo la pelea de Lili Que iba a demandar y todo eso ¿Qué hizo Samantha Miguel? Te traicionó Huyó Se fue Y dijo Yo soy neutral Yo no tengo nada que ver Te abandonó, güey Porque te estaba usando ¿Acaso a mí me han usado? A mí no me han usado Porque yo de una vez Desde un principio Digo las cosas como son A mí gente que me traiciona Me la pagan Así de fácil Porque yo soy leal Y tú Eres su traicionero Seguimos escuchando A Notichancho ¿Por qué no le dije a Fátima Que te traicionó? Honestamente sí Ayer lo dije Le lo dije Ahí te va corto Rápidamente Bueno sí Notichancho Fátima te traicionó Te traicionó Pero tú no tuviste Los huevos para decir Fátima Tú sí me traicionaste ¿Por qué hiciste eso? Eso no se debe hacer Y no Sí, realmente te traicionó Pero tú no das los putazos Así como debe ser Debes decir Fátima ¿Por qué me traicionaste? Eso no se hace Esa es traición Dilo Dilo la palabra Así con todo Nombre y apellido Cabrón No tengas miedo ¿De cuál es el miedo? ¿De qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Dile las cosas como son Si es que dices tú Que dices las cosas como son Pero al parecer No tienes huevos ¿Qué? Eso fue traición Honestamente sí Ya lo he dicho Y tengo Los suficientes pantalones Para decírselos Aquí en público ¿Saben compadres? Sí Es traición O sea No tengo por qué esconderme La palabra Como viene Y agarremos el toro Por los cuernos Pero sí te voy a decir Tú algo enfermo De pacotilla No vengas a decir Que tú eres el dios del troleo Que tú eres Y eres ¿Cómo se dice? Que eres una persona Que no eres corrupta Eres corrupto Demasiado corrupto Porque te gusta la corrupción Te gusta corromper Porque andabas Con el mantecas ¿A poco ya te olvidaste Del mantecas? ¿A poco ya te olvidaste Allá que andabas Con la vaca? Eso no Ya que Te refresco la memoria ¿No te acuerdas Que andabas Con el gordito VIP También allá Un hostigador? Ay sí Y al gordito VIP Lo sigo apoyando Yo fui Que te desmascaré Por cierto Que tú decías Que el avispero Era el gordito VIP ¿Quién fue Que te desmascaró? Fui yo cabrón Le dije al gordito VIP ¿Sabes qué? El gordito VIP Para callarle la boca No te chancho Haz un en vivo El mismo tiempo Que avispero Está haciendo su en vivo Tú haz tu en vivo Para así desmascararlo De una vez Y yo fui Que te desmascaré Cabrón Fui yo wey Yo le dije al gordito VIP Te voy a dar Te voy a dar aquí Si tú vas a decir algo Dense hasta con la cuchara Dense hasta con la olla Debátanse como quieran Pero ustedes debátanse Aquí vamos a debatir Tú y yo Nos vamos a agarrar Tú y yo enfermo Ya sabes que no tengo miedo Miedo yo Ya te he dicho Miedo yo No me conozco Se van a debatir Mira nos di Fíjate nos di chancho Para que yo haga debate contigo Tú no me vas a poner condiciones Cabrón Yo voy a decir las cosas como son A mí nadie me va a controlar Para eso es un debate Ah entonces qué No voy a atacar A Don Epifanio Ni a Misael Güey Si ese tema de Misael Don Epifanio Y el horcado Y todo eso Son temas que se va a tratar ahí Cabrón Y yo voy a decir las cosas como son Tú no me vas a dar Un pinche guión cabrón Porque yo en primer lugar No voy a separar ese guión Yo voy a decir las cosas como son Así como están Yo no te voy a seguir Ni tú me vas a controlar Lo que yo voy a decir güey Yo voy a hacer preguntas Y tú me vas a contestar Pero yo no me voy a someter Lo que tú vas a decir Que me vas a dar un pinche guión No ni madres cabrón Yo Soy una persona Que tengo mi propio discernimiento Y nadie me controla cabrón Yo voy a decir las cosas como son Eso es lo que estás haciendo tú Estás como controlando cabrón Estás como Estás ahí Ah no me vas a decir eso Estás como prohibiendo cosas No cabrón Para eso Para qué chingas güey Estás como los canales de televisión Y de los noticieros güey Que le hacen una pinche redacción Y ahí nada más Siguen al pinche formato Siguen la redacción Y de ahí Si tú tienes tu propia opinión No puedes decirlo Solamente sigues Lo que te están escribiendo güey El redactor Así que eso Eso es como ser un borrego cabrón Y yo no soy un borrego Yo si voy a ir Voy a Voy a decir las cosas como son Ya sea a Don Epifanio A Misael A Leo Santobal O a ti también cabrón Voy a decir las cosas como son Para eso Se va a hacer un pinche Enfrentamiento tú y yo cabrón Pero que me vas a controlar Ni madres cabrón Así siento así Se van a decir las cosas como son cabrón Aquí no vas a Vas a tratar de Enmarrar Enmarrar las manos No 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 cabrón Eso no se trata Esto es de nada Sirve ir Porque tú estás prohibiendo cosas No ni madres Se va a tratar el tema como es ¿A poco Misael Te defendió De lo que Este Lo que hubo en el debate ¿A poco Misael Salió a defenderte? No wey Al contrario Dijo que no se No dividan A los judilovers Al contrario Te está mandando la chingada Wey Y tú crees Y tú lo defendiendo No ni madres Deja que las cosas fluyan cabrón No tienes por qué prohibir No ni madres Así no Yo te voy a decir las cosas como son cabrón Incluyendo a esos tres parásitos Te voy a decir las cosas como son Voy a criticar a Misael Voy a decirle sus verdades a Don Epifanio Porque esas van a ser las preguntas Tratándose Quise decir Tratándose De esos personajes Así que tú no me vas a controlar wey Porque para eso No mames ¿Para qué voy a ir a un pinche debate? Si tú vas a escribir un pinche diálogo wey Un pinche guión No no mames wey Las cosas se van a salir Se van a fluir cabrón Vamos a escuchar Notichancho que quiere controlar No ni madres A mí no me controlas wey Te hace preguntas Es que la verdad Te traicionaron Fufufo Sotan Órale Te voy a contestar brother Tú puedes hablar también del señor Misael Pero nomás las preguntas ¿Sabes qué? También Misael te traicionó Ok Ya Pero que tú vengas a decir Que mira que ese Que flojo Yo te voy a decir de Misael Que te traicionó wey Que él está neutral Tú Te peleaste con Leo Sandoval Porque te traicionó a ti Y tú decías que el team de Misael Y este Epifanio Y tú ¿Y qué pasó? Leo Sandoval Tú lo agregaste en tu team Que supuestamente la alianza entre Leo Sandoval ¿Y qué hizo Leo Sandoval? Te mandó a la chingada wey Te mandó a la chingada Preferió irse con el horcado Eso es así Traducción Leo Sandoval Preferió al horcado Que a ti Eso Así de simple te lo digo No le des vuelta al asunto Leo Sandoval Te mandó a la chingada a ti Pero se fue con el horcado Porque los dos son el jefetesco Ahora Misael Como siempre Misael Es un pocos huevos Nunca da la cara por nadie Pero a él Siempre que le gusta Que tú lo defiendas Pero él jamás te defiende a ti Jamás O que te apoye No Ese huey Neutral Entonces para qué putas Como dicen los de Guatemala Para qué putas lo defiendes tú a él Si él te manda a la chingada wey No te sale de defenderte Entonces para qué te sacrificas De meterte De hacer enemigos Por él Cuando él no responde por ti O sea Mándalo a la chingada también Gente que no te ayuda A la chingada A la basura cabrón Gente que está contigo Pues ahí apóyense Gente que no A la chingada Así de fácil Y don Epifanio Hasta ahorita Creo que ese ha sido Más tu compache Bueno que no te defendió Porque se bloqueó la mente No te pudo defender Pero don Epifanio Al parecer Es más leal Que Misael Y creo que Tú y él Hacen la mejor mancuerna Y ya Misael Mándalo a la chingada ya Porque ese wey Ya te prohibió Que estás dividiendo A las seguidoras de Judicita Te prohibió cabrón Él no respeta De las ayudas Que tú hiciste Porque tú Antes apoyabas Un chingo a Judicita Te metiste en problemas Con todos Por defenderla a ella Y hasta ella Te negó En chisme no like Te negó Te ignoró Le preguntó Chisme no like Te serían Y le preguntó Tú conoces A Noti Rancho Fernando la Mexicana Que es un hacker Y todo eso Y dijo Judicita Que no te conoce Pero nosotros sabemos Que sí te conoce Sí se conocían Te negó ¿Ves? Así Son malagradecidos Porque no te No te apoyan Cuando lo necesitas Te niegan Y tú Matándote Por una persona Que no son agradecidos Por favor Yo hubiera sido tú A la chingada Tú no me apoyas Pues vamos a la chingada También Órale Yo me voy solo ¿Para qué quieres enemigos? Y yo Eso te lo voy a decir En tu cara En tu video En ese Si yo voy En esa entrevista Yo te voy a decir eso Te guste o no Yo te lo voy a decir Si no Mejor ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a ir yo? ¿Para que me des un pinche guión? No Ni madres Yo voy a decir Las cosas como son Cabrón Para eso es un debate No me vas a controlar Yo voy a decir las cosas Como son Y tú no vas a dar un pinche guión Para yo seguir un pinche guión No ni madres A mí no vas a controlar Cabrón Las cosas van a fluir solo Seguimos escuchando Notichancho Pues te la vas a pelar Si no sabes que es un debate Porque te digo Te falta mucho compa No me vayas con mamadas Pinche Notichancho Los debates Vamos a hablar Debates acerca de la política En los debates En la política Tiene que ver Una persona que es moderador Que tiene que controlar Los minutos De cada partido Si es republicano Le dan ciertos Ciertos minutos Al republicano Ya después Que pase su minuto Muchos son Muy necios No quieren callarse Entonces lo que hace El moderador Le silencian El micrófono Del otro Que ya tuvo su turno Para que si sigue hablando No se escucha Y ya le dan la palabra Al otro que le toca Y así también Sucesivamente Y ya cuando el otro Se quiere pasar de minuto También le dice Eh, eh, que se acabó el minuto Y ya después El minuto O el segundo Que habló extra El otro Se lo agregan al otro Para que esté igual Entonces es un moderador En la política Así son Son debates De varios Congresistas Diputados De presidentes Hay de todo Hay debates de todo Entonces Para presidente Son dos Nada más que están Y batiendo ahí Para los que son Candidatos Ahí sí hay varios Pero los presidentes Ya los dos Los últimos que ganaron Los que están representando Cada partido Esos sí se agarran ahí Y le dan cierto tiempo A cada uno Y un moderador Controla todo Y con preguntas fuertes Y otro Y controla el tiempo Ahí tiene un reloj Y ese está conectado Con todo Silencian el micrófono Para que ya no siga hablando Y se le da la oportunidad Al otro Porque a veces No quieren parar de hablar Para eso se le pone MUT El micrófono De la persona Que no deja de hablar Para que así Se siga llevando El debate bien controlado Y tú notichancho Yo sé debate wey El debate que eso también No es necesario Tiene que ver un moderador En un debate De dos youtubers Porque somos de redes sociales Somos estamos en live Entonces así como Mexiverga y Dallas Review Tuvieron un debate Y no tenía moderador Ahí estaban Entonces notichancho A mí no me vas a decir No me vas a explicar Que es un debate cabrón Un debate de youtubers Un debate del político Hay de todo Todo tipo de debates O debates de gurús de ventas O de publicidad O marketing De todo hay Pero hay moderador Si es que se necesita un moderador Señores Pero como nosotros Somos youtubers Que no estamos No estamos sobre tiempo Estamos Podemos tomar el tiempo Casi necesario Para poder debatir Porque no estamos en el aire Y en el aire Cuesta mucho minuto En la televisión Por eso están controlando Todo para que se acabe En el momento que ellos De una hora Dos horas Que se tiene que llevar al debate Y esa hora Se tiene que acabar Y todas las preguntas Se tiene que acabar En cierto tiempo Por eso se controla Como moderador Seguimos escuchando A noticia Persona Debes de recorrer El camino con tiempo Brother Tienes que tener El camino caminado No nomás decir Voy a hacer un debate Porque no se hace un debate Porque si Un debate Se ponen las cosas Bien claras Y Se tiene que tener Ventaja En que estés Monitoreando Lo que está pasando Por todo Eso es un debate Otra cosa Si vamos a hacer Un pinche debate Bueno en caso Que yo vaya a hacer Un debate Porque yo estoy Muy super ocupado Sin caso que eso ocurra Entonces tú Notichancho Vas a abrir Todas las pinches Las pinches chat No vas a bloquear A nadie Para que entre La gente que me sigue A mi Que entren ahí Y tus moderadoras No tienen por qué Bloquear a nadie Va a haber campo libre Cabrón Así que No vayas a salir Que va a bloquearme A ese personaje Bloqueame a esta Al otro Al otro Al otra Ya se van a ir Mujeres o hombres En el pinche debate El chat Así que tú No vas a tener Que bloquear A nadie Va a estar libre Cabrón Al campo libre Todo va a ser libre Cabrón Ahí en el pinche En el chat Porque no vas a querer Bloquear Cabrón Porque así Ni madres Cabrón Va a ser todo Libre Para que comenten todo No estoy ofendiendo a nadie Pero sí Si quieres Acepto tu debate Cuando tú gustes A lo que quieras Me dices Yo a este gallo Canta Ya sabes que aquí Aquí nomás Mis chicharrones Trenan Brother Aquí El mero picudo Sabo ranchero Soy yo Que te haga Y te duele Así que no vengas Aquí a decir Porque también Pusiste tu Pusiste tu ¿Cómo se llama? Pusiste ahí Que le voy a decir También a la A la recogebotellas Que cómo es posible Que la recogebotellas Apoya a los horcados Bueno Tú sabes que esa mujer Es corrupta Igual que tú Tú sabes que esa mujer Es corrupta Igual que tú ¿Por qué te lo digo? Porque esa mujer Va donde la lleve A ver Dímelo Dichancho ¿Acaso me he aliado Yo con Sam? Inclusive Sam En un video Habló Ok El mascarado Empezó a hablar así Como tirar flores Pero no cabrón Yo soy una persona Que no caigo en juegos Yo soy una persona Honesta Íntegro Lo que pienso Lo sostengo cabrón Y yo no soy como tú Que el horcado Nunca lo criticaba Lo defendías un chico ¿Y ahora qué? Ahora sí es tu enemigo Ahora sí Que el horcado Que esto y que el otro Ah sí Pero antes ¿Qué? Que eras tu amiguito Muy aquí Dando bichos Bichos Y ahora ¿Qué? Muy tu enemigo Ahora sí Después de ser tu Amiguis Ahora es tu enemigo Ya ves Qué concurrencia tienes cabrón Sin embargo yo Nunca he sido amigo Del horcado O sea Y tú sí Y ahora son enemigos Ahí está la traición Cabrón Ahí está Yo no he caído En esos juegos Si tú sí güey Y a pesar de todo Le donaste 300 dólares No mames güey ¿Cómo pudiste caer En ese pinche juego Del horcado güey Que te vio la cara De pendejo güey Perdón Perdón Pero es la pinche neta güey Hay que decir las cosas Como son güey 300 dólares güey Mejor te hubieras comprado Otro pinche micrófono ¿No? O hubieras adherido Otro equipo A tu computadora ¿No cabrón? O unos pinches luces O algo de invertir Otro micrófono inalámprico ¿No? Pero se lo regalaste a ese güey Qué pendejo eres güey La neta güey Para que a mí me saque 300 dólares 300 dólares Pura madres cabrón Yo no voy a donar 300 dólares A unos par de huevones güey No mames Que trabajen güey Esa mujer se corrompe Hasta tú te corrompes Si el horcado te dice ¿Sabes qué? Vente conmigo Allá vas Lamiéndole hecho Te acabo de decir Pinche notichancho Te dije que no Y no me voy a unir A lo horcado Porque yo soy una persona Íntegro Intachable Soy honesto cabrón Algo que tú no tienes Y yo no voy a caer güey Ya te dije Si eso fuera Yo hubiera caído Hasta hace tiempo ¿Verdad? Pero no cabrón Porque yo Lo que yo siempre he dicho Lo defiendo güey Lo que dije del horcado Lo sigo sosteniendo Con los tenates güey ¿Cómo la ves? Y a mí No me van a ver la cara cabrón Porque yo soy Una persona Que tengo discernimiento Y puedo Casi oler a esos cabrones De lejos puedo oler Que son corruptos Y yo Ni porque me digan Ni me inviten Ni porque me digan Voy a recomendar tu canal No güey A mí me vale madres Yo no voy a unir Con ese pinche cabrón Del horcado Ni nada de esos Pinche Ismael Y todos esos güeyes No, no, no güey No mames Esos dos güeyes Yo no me voy a unir Con dos corruptos No, porque entonces Vendría siendo como ellos Y no Yo no soy así Yo soy una persona Que defiendo Mi credibilidad Eso va primero cabrón Lo que yo pienso Y lo que lo dije A estos dos Esas dos palomillas Lo sostengo Con los tenates ¿Cómo la ves? Es enfermo Yo te he mirado, brother ¿Crees que el Mantecas Nunca te compró? El Mantecas te tenía ya A ver Estabas hasta con mi compañero Mane Rox Estabas con Leticia La Pumba Estabas con Mane Estabas con todos Todos Estabas allá ¿Sí o no? ¿Y te acuerdas Cuando Mane Se salió del Mantecas Que hubo un problema ahí? ¿Te acuerdas Que tú dijiste Claro que sí me acuerdo Notichancho Porque Mane Traicionó A Bispero Lo traicionó Porque es un traidor Como tú Y sabes por qué Yo también lo mandé A la chingada Mane Bueno La vez Si recuerdas tú El día que te entrevistó Ese traidor Él habló mal de mí Y yo sin Sin deberla Ni nada Yo nunca lo he defendido a él Yo antes veía sus videos Yo pensaba que era sincero Que apoyaba Inclusive a Leti Vlogs La patrona Dejaba su en vivo Así como tú haces Que dejas tu en vivo Para ver a Misael Y te ibas a ver A todas las chicas Te lo llevabas a ver a Misael Pero algo que Misael No hace por ti ¿Verdad? Que cuando estás Tú se en vivo Misael Hace su en vivo En Facebook Y se lleva a todas las seguidoras A verlo a él Y a ti te dejan solo ¿No? Para que veas que ni ahí Te respetan Güey No mames Y sin embargo La Leti La patrona Hacía lo mismo con Mane ¿Y qué pasó? Mane la traicionó Mane traicionó a Leti La patrona Así como también Me difamó a mí Me dijo En tu entrevista Yo no le había hecho nada a él Yo lo apoyaba ¿Y qué pasó? Le valió madres Y empezó a hablar mierda de mí Y a mí Ya te dije Personas que me traicionan Me la pagan cabrón Y por eso Yo le hice varios videos De troleo Que hasta lloró el cabrón Estos pinches videos Me lo cancelaron Porque ese día era video De troleo pesado Con grosería inventada Así fuertes cabrón Y me lo cancelaron Pinches YouTube ¿Por qué? Por mensajes bien fuertes cabrón Y tanto así Que él no aguantó Con ese pinche video Lo puse Pum al suelo Así de fácil Por eso Yo ya no le seguí apoyando Por traidor Ese día Él empezó a hablar mierda de mí Cuando tú Estabas ahí con él Cuando fuera a una entrevista A ver Si él hubiera sido Un honesto amigo Que hubiera sido Que si hay alianza Este me apoya Pues cómo lo voy a tirar mierda A este cabrón Si este güey me apoya No güey Eso es lo que hizo Mane Fue traición cabrón Aquí en China Fue traición Y la gente que me traiciona Me la pagan cabrón Ay por favor No se peleó Eso no nomás fue el manteca Es con Mane Fue entre Leticia La Pumba y Mane Que se tiraron bien duro Y tú fuiste a poner paz ¿No te acuerdas que? Sí Para ser sinceros señores El primero Fue cuando Mane Y Leticia Se pelearon Y yo apoyaba a Leticia Y a Mane también Y yo lo apoyé Para que se están peleando Si están aliados Noti Rancho Se va a burlar de ustedes Ay Mane estaba en contra tuyo También déjame decirte Y también Te aliaste con él Después que tú Le decías mierda Y todo Y le demandabas Después te aliaste con él O sea ¿Tú de qué hablas? ¿De qué hablas tú? Que dice Oh no que te vas a liar Si el horcado viene Y te habla bonito Y que todo Te vas a liar con él ¿De qué estás hablando cabrón? Estás hablando tú Lo que tú precisamente haces Yo no me he aliado con el horcado Y eso que hizo un video Que me estaba diciendo Que yo no le caiga mal Y todo eso Y eso que hizo un video Pero yo no caigo En esos juegos cabrón Y tú Mane Caíste en su trampa Después lo apoyaste Tanto, tanto Pero tú y él Se tiraban chingaderas Se tiraban mierda Ustedes dos Y tú aún así Te aliaste después con él Y ahora tú me dices Que yo Que yo me estoy Que soy un traidor Que soy un corrupto Güey Si el corrupto Y el traidor eres tú Güey Que empiezas a hablar mal De un personaje Y después te alias a ellos Güey Ahí está Mane Se odiaban ustedes dos antes Después se hicieron amigos Después este Lorcado Lo criticas Y criticas Y criticas Después se hicieron amigos Y después te traicionó Y ahora lo criticas Güey ¿Acaso yo he hecho eso? No verdad ¿Acaso yo he traicionado? No verdad Si soy una persona honesta cabrón Y tú Eres un pinche corrupto El corrupto eres tú No yo Güey Sigamos escuchando Es una persona corrupta Eres una persona Que estabas peleando Tus intereses Porque te voy a decir algo Ahí peleabas intereses Porque como sabías Que estos dos canales Estaban separando Tú dijiste ¿Saben qué? Voy a poner la paz Porque si se separan Ya no voy a saber A quién apoyar Y se van a dividir Los seguidores ¿Sí o no? ¿Dijiste eso? ¿Sí o no? Fuiste para allá A poner paz con Mane Mane por favor Que tú Que mira Que los dos Son buenos gallos Que los respeto Que los dos tienen talento Y ahora ¿Por qué no mencionas A mi compañero Mane Rox? ¿Por qué? Ah te dije No lo menciono Por traidor Recuerda la entrevista Que hicieron ustedes dos La entrevista Que hicieron ustedes dos Donde tú fuiste Y Mane habló mierda de mí Es por eso Que lo manté A la chingada También ya no lo apoyé Por eso Porque él Empezó de traidor Y la gente que traiciona Si yo nunca lo critique a él Y por qué él Cuando fue en la entrevista Contigo me tiró mierda Dijo que esto Y que el otro Empezó a hablar mierda de mí Traición que cometió Y a mí las traiciones Se pagan Porque yo no hablaba mal de él Y digo yo ¿Pero qué le pasa a este boludo? Si está hablando mal de mí Si yo no lo he hecho nada Al contrario Yo lo apoyaba ¿Por qué está diciendo mierda de mí? ¿Y qué pasó? Pues yo también le hice un pinche video Tirándole los putazos Y ahí su gente Lo mandé a la chingada Con haciendo un pinche video De troleo pesado Porque fue una traición Supuestamente yo lo apoyaba Y él ¿Qué pasó? Me traicionó ahí Ahí traicionó Porque empezó a hablar mal de mí Cuando yo no le hice nada Y empezó a hablar mierda Y todo eso Y ese Le costó unos pinches videitos Bien troleado Troleado Como dicen allá Troleado Dice usted del norte Unos videos súper Bien Fuerte Con palabras Muy antisonantes Y tanto que no aguantó el pobre Que su cuenta falsa Fue atacarme ahí Pero Ya sabes que a mí Los malos comentarios Me valen un bledo Pero ahí Y señora de ese cabrón No aguantó el pinche troleo Porque sabe que yo Cuando hago un troleo Pesado Con grosería Pues no se No aguantan Así que Nutichancho Aquí A los que me traicionan Los traiciono Yo no los traiciono A los que me traicionan Me las pagan Cabrón Y con un videos Fuertes ¿Por qué te quedas callado? Dímelo A ver Tú cuando te serviste de mane Estabas allá chupeteándole A mi compañero mane rocks Estabas con noticia de la fumba Hasta de hecho Te molestaste Cuando Noti Rancho Sacó las evidencias Acuérdate bien Si o no Que te molestaste Cuando Noti Rancho Sacó las meras evidencias Brother Que le Mira Y eso se me hace Un verdadero Una verdadera Me cae que Una verdadera Jalada Lo que hiciste tú De sacar Al esposo De Leti Y exhibirlo De esa forma Wey Y ahí la cagaste Si tienes problema O quieres decirle Las cosas Haz Dile a ella Un pinche video A ella ¿Cómo te verás Si yo Le hago una trampa A tu esposa Y que me mande el pack ¿Te gustaría que yo lo exhibiera? ¿Verdad que no? Entonces Si yo te voy a atacar a ti Vas a ser a ti Wey A tu hijo A tu familia No wey A ti te voy a hacer video Porque tú eres el problema Del video Yo no lo voy a atacar A tu familia O sea ¿Para qué me voy a meter Con tu familia? Eso no la deben Ni la temen ¿Para qué me voy a meter Con tu familia? No cabro Yo A quien yo te daría video Es a ti Al personaje Al principal A los demás No No tengo por qué meterme Con la familia A ti es que te voy a hacer video Entonces Tú lo que te hiciste Te metiste Ah Y déjame decirte Que ese video Fue pacto Fue Este Fue un complot De Mane Que se encargó A sacarle eso Al esposo de Lety Fíjate Ahí está tu Tu amigo Mane Que es toda una fichita Una cosa Es que La persona te critica Y tú hazle un video De réplica Critícalo Pero otra cosa Ya llevar Lo virtual A la realidad Y esas jaladas No se hace Porque eso es ya Meterse Más allá De lo que no debes Si yo te hago video A ti Yo te critico A ti Pero nada más Es una crítica Que te hago Y ya De que yo vaya Y haga ya Cosa física Y esto Y con lo otro Ese ya no lo hago yo O sea Son mamadas No mezclo Lo virtual Con la realidad Y si Yo te hago videos Te hago videos Y todo Pero de aquí De que yo vaya Y haga cosas Déjate de chingaderas Eso es para cosas Para niños Las cosas se dice De frente Así como te estoy haciendo Yo un video Te estoy diciendo Te estoy dando réplica Así nada más Pero de que yo vaya Que el otro No esas son jaladas Tampoco voy a sacar A tu familia Tampoco voy a sacar A tus hijos No Eres tú cabrón A quien te voy a dar crítica Así de fácil Eso soy yo cabrón Y en los que andan Haciendo otras cosas Esos son jaladas Porque eso no se debe hacer Sigo escuchando Notichancho Con el paquetito Así amarillo de la pumba ¿Cómo es posible señores? El señor de 50 años Queriéndose Una buena piqueteada Con una suscriptora Y le manda el paquetito Así De 3 centímetros Gordito el señor Con la panza de lengua Y así la cosita ¿Creen que está bien señores? Bueno señores Esta es una de las réplicas Que le estoy dando A Notichancho Viene segundo Porque no vamos a terminar La réplica Pero esto es solamente La primera parte del video También le voy a decir A Aries Que hizo un video Donde yo le hice Unas preguntas Así que un futuro Tal vez si Llamaría a Aries En un futuro Para un video Tal vez en un futuro No puedo decir cuánto No prometo Pero si Estaría bien Ya Aries también dijo Que si Podrías Yo puedo hacer una llamada Y podemos hablar En un video Y temas Preguntas Y si Pues eso puede ser O sea Aries me cae bien O sea Porque tiene palabra Hasta ahorita Aries es una de las Cabronas Que dice las cosas Como son con grosería Y todo Ella es una cabrona La verdad Da buenas críticas Al putazo A quemarropa Con grosería Y todo Así es como se debe decir Yo sé que a Aries Tampoco no le importa Su canal Porque dice grosería Si cuando decimos grosería Pues nos cancelan El canal Por muchas palabras fuerte Pero Aries Aries hasta ahorita Creo que ha sido Una de las mujeres Que ha dado Críticas muy fuertes Con grosería Y todo Y eso Hasta ahorita Creo que es la más Una de las chingonas De las críticas Fuertes Así como va Con fuego Ráfaga de fuego Así Y hasta ahorita Es la que da Buena crítica Así con palabras Antisonante Eso es la verdad Hay que ser sincero Y ahorita Todavía no he visto Alguien más Que haga crítica Tan fuerte Como hace Aries Porque Aries La verdad Si da sus críticas Al putazo Con groserías Antisonantes Y así De simple señores Así Ella ahorita Creo que es La mera reina Del pinche troleo Porque las cosas Lo dice como son Sin miedo Sin este Que nadie le haga un guion Sin que nadie la controle Ella hasta ahorita Creo que es La que lleva La delantera Dejando A Don Epifanio En la basura Porque trapeó Con él Pum 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 Parecía Que Don Epifanio Fue en su canal De Aries Lugar que Aries Fuera canal De Don Epifanio Porque Aries parecía Que estaba en su canal Porque Don Epifanio Prácticamente Ni la sombra Y por lo cual Ese debate Como vuelvo a decir Aries se chingo A Don Epifanio Así de fácil Palabras tras palabras Pum 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 Paz Y al suelo Cabro Y Notichancho Yo te voy a contestar Las otras preguntas Te voy a contestar Este Voy a seguir con el video Más adelante Otro video Para Notichancho Notichancho Déjame decirte Yo no te odio cabrón Yo no te odio ¿Por qué te voy a odiar Si ni tan siquiera te conozco Simplemente Te critico Así como tú me criticas Pero así Ya de odio Yo no odio a la gente O sea Yo ni te conozco No mames Bueno Yo te critico Lo que yo veo Lo que has hecho En tu trayectoria Cronológicamente ¿Verdad? Porque has hecho Alianzas y traiciones Alianzas y traiciones Y yo no Yo a Leti La patrona Yo la sigo apoyando Si algún día regresa Bienvenido en mi canal Voy a seguir apoyando A Leti La patrona Que tú andas inventando De un chismecito Tichancho Entonces yo te agarré de bullying O tú me agarras de bullying Y tú me has agarrado de bullying Entonces Déjate de mamadas Son críticas Vete a ver A la Baby Troll Ese Cómo le hace críticas Fuertes A la Just Up Ve a verlo Tú estás diciendo Que lo agarró Y que lo hostigó Déjate de pentejadas Quítate eso De tu cabeza Hostigó ¿Cuál hostigación? Si solamente daba una crítica No decía groserías Ni mentadas Vete a verla Baby Troll Cómo le hizo videos Tan fuertes A Just Up Ese sí Le decía video fuerte Ese sí dile Hostigación Pero lo que solamente Hablaba y decía De ella Ni tan siquiera Le mentaba a la M Así como yo te lo digo Que te mentaba Yo la madre Y todo Tú me lo has mentado Sí me vale madres Eso sí Son críticas Que estoy diciendo Tus cosas De tus verdades Que tú dices Wow este cabrón Me está criticando Tú también me está criticando Eso a mí me vale Es parte de O sea Ya ubícate Pero señores Esto es lo que dijo Notichancho Y si Notichancho Un día voy a tu canal Tú no vas a poner Condiciones cabrón Las cosas van a fluir Solito Así Solito va a fluir Tú no vas a poner Ni un pinche guión Ni tú no vas a decir A quién no criticar Yo voy a criticar A quien se tiene que criticar Del tema que se va a tocar Se va a tener que decir No me vas a controlar Cabrón Eso no Porque entonces no sería Un pinche debate Sería un pinche Es como ir de Borrego Y yo no soy borrego De nadie cabrón Soy el king del troleo Señores Nos vemos en un próximo video Viene parte 2 Porque este video está muy Un poco largo Para analizar Acerca de su video De Notichancho Porque Notichancho Pues prácticamente Están traccionados Un chingo de cabrones ¿Por qué no pones ¿Por qué no pones de una vez Mano dura ¿Por qué no agarras El pinche espada Desenvainada Y de una vez Un latigazo De una vez Poner las cosas En regla Paz Latigazo A los que no te sirven Es que Tú apoyas a Misael Tú apoyas Te metes En problemas Con otros youtubers Por defender ese canal Misael te manda La chingada Con decirte Que Misael Se sigue hablando Con Leo Santobal O sea No mames No puedes ser amigo de Dios Y del diablo Al mismo tiempo Estás con Dios Y le cobras al diablo No wey No se puede Si estás en un lado O del otro lado Pero no wey Pero Don Pifas Es más camarada tuyo Que Misael Tú y Pifas Nada más hagan Ustedes dos su alianza A los otros Mándalo a la chingada Porque no Son 100% contigo No están contigo 100% wey Ya ubícate Tu único cuate Que si te apoyas Don Pifas Ese sí Que no te puedo Defender En el este El video Donde llegó Aries Pues no pudo Pues se bloqueó La mente No estaba capacitado Para un pinche Entrevista así Y ya Este Misael Ya te ha montado A la chingada Dice que ya no quieres Que dividas A los judilobres Y todo eso Ya te mandó A la chingada ¿Ves? Así te paga Y tú Defiendes Mucho a ese canal Te metes en amistades Con más youtubers Por él Ya si ese wey También te mandó A la chingada Mántalo a la chingada Así Así me mandas A la chingada También te vas tú A la chingada ¿Cómo la ves? Ahora sí Nada más Júntate con weyes Que te apoyan 100% A los otros Que no te apoyan 100% Y que son pinche Son este Tibios Mántalo a la chingada También wey Y Misael Mántalo a la chingada Ya tú Haz tu video Mántala a la chingada Más Misael Como te vuelvo Repito una vez más Misael No te apoya Wey Él está Apoyando a Leo Leo te traicionó A ti Traicionó a Don Epifanio Don Epifanio Es más honesto contigo Wey Tú y Don Epifanio Nada más Sean ustedes Esa alianza A los otros Que no te ayudan Que no estorben Mántalo a la chingada También Así como te tratan Tratas a los hijos De la chingada Bueno muchachos Yo soy el Kim del Troleo Este fue un video Aquí acerca de la réplica De Noti Chancho Pero falta la segunda parte Donde vamos a terminar Este video Soy el Kim del Troleo